Juliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Así es, indignante, realmente, un presunto caso de discriminación, nada menos que en el cine UVK de Larcomar en Miraflores. Así lo denuncia Ricardo Apasa, quien habría sido víctima de este hecho. Justamente nos encontramos con él. Ricardo, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en Larcomar? Nada, me pasó, yo entré en CESNET después, no me dejé entrar a Miraflores, ese nomás. Yo fui a Paño, perdí, estoy regresando, no me dejé entrar. Patricia, según lo que nos comentaba Ricardo, es que él estaba en la sala del cine UVK. Él salió a los servicios higiénicos y cuando intentó reingresar, allí se produjo el hecho discriminatorio, los vigilantes no le permitieron el ingreso. ¿Qué fue lo que te dijeron exactamente, Ricardo? A mí me dice, nada, me dice, estás tu mentejo, no pagas tu entrada, tienes que pagar otra entrada, así me dice. Entonces, esa chica me dice, una señorita, eso no me dejé entrar, la entrada. Ellos no creyeron que tú podías haber comprado una entrada. Sí. ¿Y por qué crees que te discriminaron? No sé, creo que ese amigo, esa amiga dice, todo no estás entrando con entrada, porque tienes que pagar tu entrada, si no pagas, necesitas pagar la entrada, así me dice. Entonces, mi amigo paga, la ha pagado mi entrada, entonces, hace nomás, pero yo estoy solicando todas las cosas, sea pagado, sea, ya eso nomás. Así es, Patricia, como lo has escuchado, bueno, los amigos de Ricardo, lógicamente, al salir de la sala, porque él estaba acompañado de un grupo de amigos, se mostraron indignados. Ellos aseguran, pues, que no les permitieron, en realidad, reingresar por su apariencia y vestimenta andina, ¿no? Algo que nos debería, en realidad, enorgullecer a estos señores. Fue motivo para estos señores que incurran en este hecho de discriminación. Por supuesto, Ivana, tengo varias preguntas. Quería saber si Ricardo se siente algo incómodo con la entrevista, porque vemos que se esconde, que no quiere dar la... ¿Ves? Ahí se va escondiendo y, en realidad, no tiene nada, absolutamente nada de que avergonzarse. Los que deberían estar con esa cara deberían ser los del cine. Así que, dile que nos encantaría ver su rostro y felicitarlo por tener, además, la valentía de denunciar un caso como este. Y que quisiéramos que le preguntes, ¿qué hace en Lima? Que si es su primera vez en Lima y de qué parte del Cusco viene. Ricardo, ¿de qué parte del Cusco vienes? Pau Cartampo, Comunidad Campesinajeros. ¿Y qué es lo que haces en Lima? Yo vengo para conocer nomás. Yo quiero conocer porque es... ¿Tú vengas artesanías? También yo hago cositas. Después, yo quiero conocer a Lima, para conocer nomás el veneo. ¿Tú vengas artesanías? Sí, también artesanías. Además, quiero conocer, quiero conocer, que no conozco. Para conocer el veneo, como es Lima. Que es para eso nomás. Giovanna, nos gustaría que le preguntes a Ricardo, ¿qué tipo de artesanía vende? Si nos vende un chullo magnífico como el que tiene puesto y ¿dónde podemos encontrar sus productos? Así es, Patricia. ¿Tú vendes este tipo de chullo, Ricardo? Sí. Como el que tienes puesto. Sí, sí. Es realmente lindo. ¿Y tú los haces? Yo hace. Ajá. Yo hace cositas y chullitos. ¿Y en dónde podemos encontrar, ¿en dónde podemos comprar este chullo? Yo así, yo puedo vender, tengo cositas así donde estoy alojado ahorita. ¿Y en dónde? Cuéntanos para que la gente pueda ir a comprar todo este arte, todas estas artesanías que realiza. Yo puedo dar mi teléfono después. Yo me voy a mi pueblo, Lones, así. ¿En qué teléfono te pueden ubicar? Celular. Celular, tengo celular. ¿Cuál es el número de celular? 9-7-3-5-5-36-64. ¿Nos puedes repetir un poco más alto, por favor? 9-7-3-5-5-36-64. Ok, bueno. Ya lo han escuchado nuestros amigos televidentes. En realidad, motivo para sentirnos orgullosos de jóvenes como Ricardo, sin no incurrir en estos hechos discriminatorios. Recordemos, además, Patricia, que este no es el único caso en que incurre el centro Larcomar. Bueno, en otras oportunidades, recordemos, pues, que una conocida discoteca de un conocido futbolista, de hecho sea de paso, fue multado justamente por incurrir en hechos discriminatorios. Este es el milagros de la unicinista, Luego, cuando estén utilizados en hechos commentos,